Hola, hola chicas. Bueno, ahora les voy a compartir una receta. Bueno, para qué sirve el ajo y la canela. Es muy importante porque sirve para diferente tipo de cosas. Una puede ser para aquellas que están a dieta, que quieran quemar grasa, es buenísimo para eso. Otra de las cosas es para parásito. Otra de las otras es para prevenir cáncer. Las personas que tienen diabetes, las personas que sufren del corazón, con el ajo, es buenísimo. Pueden poner lo que es dos cositas de ajo con dos tallitos de canela y dos tazas de agua. Es buenísimo, no azúcar, para prevenir. Incluso sirve para bajar de peso. Como lo dije, puede quemar grasa con esto. Esto fue una de las cosas que yo tomé al último. Cuando yo empecé a bajar de peso, ahorita todas se preguntan, Sí, estoy gorda, estoy gordita. No me interesa ahorita estar flaquita. Tengo motivos por cuáles estoy así. Y no es gorda, es que estoy hinchada. Es normal. Es normal. Sí, sí, es normal. Es buenísimo también para prevenir como para cuando tienen agrura también en su estómago. Agarren dos pedacitos de ajo y dos pedacitos de canela y lo pueden poner a hervir. Se lo pueden tomar en la mañana, no importa. Lo de la mañana, a la noche, no importa. Esta es la función que sirve mucho, mucho, mucho para eliminar parásito. A los niños se lo pueden dar. Es buenísimo para prevenir el cáncer y diabetes y el corazón, ataque al corazón. Es muy bueno para eso. Yo utilizo el ajo y la canela. Es un té, normalmente, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, es muy bueno. Pónganlo en práctica. Si usted tiene diabetes, tómenlo todos los días. Mínimo, cuando lo tienen que tomar, vamos a poner por dos semanas seguidito. No canela. A mí, no, no este azúcar. Muchas de las chicas me están haciendo los testes. Vi un comentario el día de ayer, creo que a las 12 de la noche, esta chica me comentó y dice que los testes que yo doy acá a las recetas no llevan azúcar. Van así. Prácticamente la canela sirve para muchas cosas también. El ajo es buenísimo también para muchas cosas. Vean los beneficios, incluso los beneficios también los dije del ajo en un video. Los beneficios también de la canela, lo dije en un video. Pero los dos juntas, para eso sirven. Pónganla en práctica. Si usted tiene diabetes, quiere quemar grasa o parásito. Y para eso el corazón previene ataques cardíacos. Y es muy bueno también cuando usted tiene como diarrea. O usted tiene como esos cólicos que usted le da como con la boca del estómago. O ese amargo que usted tiene, es buenísimo tomarse eso. ¿Cuánto tiempo? Mínimo lo pueden hacer lo que son un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Es buenísimo. Pónganlo en práctica. Un besito, chicas. Y espero que esta receta les sirva a ustedes. Y pues Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos para adelante. Muchas bendiciones. Dios me la bendiga. Bye, chicas.